En el casco viejo de la ciudad de La Paz, la actividad del comercio ya no es normal. Las personas que atienden las tiendas cesan por el paso del conflicto que permanece por más presupuesto para la UP. En el perímetro de la Plaza Murillo que permanece desguardado por efectivos policiales, también es un dolor de cabeza para los comerciantes. Afirman que sus ingresos disminuyeron. Las personas que transitan para cruzar el centro paseño deben soportar atravesar la muralla de los uniformados, que están pendientes a la protesta de los universitarios. Tenemos que andar correteando por todo lado para ver qué hacer, por dónde entrar o salir. Todos nos perjudicamos. Los más perjudicados en esta movilización y el desguardo policial son las personas mayores de la tercera edad. Caminar, no hay caso ni de un lado ni de otro lado, todo de la Plaza Murillo lo han cercado. Sí, no hay, aquel lado no nos quieren dar ni paso. La abuelita no puede caminar, no podemos ni cómo salir por este lado. El efecto de las protestas pone en alerta. En la calle Género San Ginés de la Ciudad de La Paz, una persona perdió la vida a consecuencia de una hemorragia masiva que le provocó un paro cardíaco. La causa de muerte es un shock hemorragico, lo cual ha provocado un cario par de respiración. Según el mayor de policía, a la mujer de aproximadamente 43 años no se la pudo auxiliar por los bloqueos. Los paramédicos se han quejado. Queremos llamar a la reflexión, a los dirigentes universitarios, al sector, porque no puede poner en riesgo la vida de tanta gente. Hay gente que necesita hacer sus actividades. Miren, en este caso hay un accidente donde se tiene que lamentar la muerte de esta persona debido precisamente a este tipo de bloqueos y perjuicios que están provocando en toda la ciudad. La persona que la auxilió, quien es un médico general, que se encontraba de paso en el lugar, señaló que la muerte de la mujer fue rápida y no se pudo hacer mucho para salvar la vida. La reanimación correspondiente, más o menos unos 10, 12, 13 minutos, pero no se ha podido hacer más nada porque tampoco tenemos más ayuda. Se ha tratado de ir a buscar aquí al personal del IDIF, los cuales han venido después de 20 minutos, que son médicos todos allá, pero bueno, es lo que podemos hacer. Y con este problema que tenemos de las marchas y eso, miren la ambulancia que ahora también está llegando. Los paramédicos del Policlínico de la Caja Nacional de Salud, que se encuentra cerca de la Plaza Murillo, intentaron auxiliar a la mujer, pero no llegaron a tiempo. ¿En la colegio hay escucho? ¿En la colegio hay escucho? ¿Haya fallecido? ¿Qué cae? No, la señora se había caído. ¿Se ha caído? Los transeúntes del lugar se indignaron por este hecho y responsabilizaron a los movilizados por este desenlace lamentable. ¿Quién sabe esta señora hubiera estado de movida ahora de este muerto? ¿Quién va a ser ellos, los universitarios, los machistas van a responder? Vengan, este palo les voy a dar. Llévense, van a comerse muertos. ¡Vayan! ¡Van a estar llenos! ¡Van a provocar los matinos! Comerciantes que tienen sus pequeños puestos de venta de alimentos y otros artículos en la avenida 6 de marzo, se encuentran muy perjudicados con el conflicto universitario de la UPEA. Esta avenida de la Ceja se encuentra bloqueada por universitarios cerca de un mes. Porque ya no vendemos comerciantes, cualquier cantidad, remate, trae, ya no hay venta para nosotros. Ya no es venta como antes, vendíamos bien nomás, nos afecta a todo, es perjudica, una vez que se solucione. A ver, todos los días, a ver joven, ¿qué podemos hacer? Nosotros ya no sabemos ya qué hacer, ya no. Si no tuviéramos, si fuéramos, trabajaríamos como ellos, entonces nos iríamos a sentar. Todos los días podemos estar parados, sentados. ¿Qué problema podemos tener? Nada, nuestro sueldo va a llegar líquido. Siguen, van a bloquear, dice, nos perjudica. ¿De dónde vamos a dar de comer? Nosotros, a nuestros hijos, tenemos que dar de creo, tenemos que dar almuerzo. Ya no hay venta, no sé dónde vamos a ir. Los choferes del transporte público expresan su molestia y cansancio con el bloqueo de universitarios que mantiene cerrada un carril de las 6 de marzo. De gran manera, porque la gran mayoría somos asalariados y tenemos que sacar renta como de lugar. Y deben, esto ya, yo diría que lo pongan una solución ya, porque es mucho. La adrigencia del sector gremial de la urbe alteña lamenta los prejuicios que generan las movilizaciones del sector universitario. Lamentablemente, el sector comercio ya no hemos podido vendernos, no hay movimiento económico. Y esos días, algunos que han apoyado, ya no hemos podido vendernos. Y también por el sector, lo que venden en la ciudad, ya no pueden venderse. La FEJUV de El Alto pide a la UPA de poner actitudes radicales y reinstalar la mesa del diálogo con el gobierno central para solucionar el conflicto presupuestario. Nosotros queríamos pedir lo que es a la dirigencia de los universitarios, al rector, al vicerector, a los docentes, de poner en estas actitudes y bueno, sentarse al diálogo sin presiones, sin caprichos. Por otra parte, 10 dirigentes del Distrito 7 se suman a las medidas de presión de la UPA. Desde abril, la UPA está en las calles de El Alto y La Paz, demandando la modificación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria para obtener mayor presupuesto, sin tomar en cuenta la propuesta del Gobierno Nacional.